¿Cómo recuerdas que fui, si todo parece distinto? La costa y los juegos que vi, no podrían correr a mí Todo me apunta a que yo, armé entre pasillos y trampas Los cuentos que siempre soñé, no podrían correr a mí No podrían correr más ¿Cómo recuerdas que fui? Si todo parece lo mismo, saltando entre piedras Y yo, no podría correr más No podría correr más Que sigo otra vez y vuelan sobre mí Otra vez en otra vuelta Que sigo otra vez y vuelan sobre mí Otra vez se ve llegar Y si esperas, hoy te puedo ver La misma señal, hoy te puedo ver Y si esperas, no puedo salir Te sigo otra vez y vuelan sobre mí Otra vez en otra vuelta Te sigo otra vez y vuelan sobre mí Otra vez y vuelan sobre mí Otra vez te voy a llegar